Llegó el momento de ejercitarnos con Gisela Muesos en el otro estudio. Gisela, adelante. Muy buenos días, saludos a todos. Gracias por estar aquí y por seguirnos cada mañana a través de AN7 y aquí en la sección AN7 Fitness. Bien, vamos a trabajar nuestro cuerpo con una barra. La barra tiene peso, pero si estamos en casa y lo que tenemos es un palo de escoba, igual nos sirve, no importa. La idea es tener este elemento y, bueno, que te puedas ir haciendo de una barrita con discos es lo ideal. Ahora bien, cuando no tienes ningún peso, lo que vas a hacer es aumentar las repeticiones y no solamente eso, sino hacer los movimientos mucho más lentos, el doble de lentos, de manera tal que ese músculo se cargue, ¿ok? Si hacemos rápido los movimientos y sin peso, no vamos a sentir nada. O sea, que todo tiene su truco. Si buscas músculos con menos volumen, músculos tonificados, pero largos y delicados, trabaja con poco peso, con muchas repeticiones y bien despacio. Esa es la fórmula, ¿ok? Bueno, aquí está la barra, no tiene discos, vamos a trabajar con el peso que trae y les voy a enseñar movimientos básicos que involucran el cuerpo entero, de manera tal que quememos la mayor cantidad de calorías, ¿ok? Uno de mis favoritos es el peso muerto y lo podemos trabajar de la siguiente forma. Vamos a dejar las piernas al nivel de la cadera y vamos a llevar el palo tocando siempre la pierna, siempre la pierna y las rodillas estiradas, completamente estiradas. Vas a sentir ahí mucho más fuerte lo que es el estirón, la fuerza de la parte de atrás de tus piernas o hamstring, ¿ok? Fíjate hasta donde abajo, si tienes mucha flexibilidad, tienes que estirar al máximo las piernas, no dobles nada, no flexiones. Baja despacio, bien subiendo glúteos, bien paraditos esos glúteos, esa espalda recta y subes despacio otra vez. Inhala, nos vamos, saca pecho, aprieta abdomen, vamos a hacerlo bien despacito, bien despacito. Estira bien esos músculos y arriba. Ahí lo puedes ver cómo se aprietan de una vez. Vámonos ahí con las 10 repeticiones de demostración. Uno, baja, sube despacio y exhala. Otra vez, inhalo, saca glúteos, paraditos atrás, pega esta barra, sube despacio también. Arriba, dos, exhala, continúa. Baja, 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 aprieta, tienes que sentirlo aquí, aquí, sigo. Arriba, tres, vamos a llegar hasta 10, cuatro y en casita vamos a hacer tres series de 15 repeticiones. Seguimos, cinco, saca esos glúteos, abajo, aquí también trabajas muy bien tu espalda baja. Siete, y es mejor hacerlo sin peso si tienes algún tipo de problema en esa área. Ocho, nos faltan dos. Otra vez, bajo, una más, arriba, nueve y última. Cuando subas, ese abdomen que apriete completo, que subas con la fuerza del abdomen. Ahora vamos a combinar, bajando y vamos a trabajar a la parte media. Cuando lleguemos al centro, hacemos remo, otra vez, y completamos el movimiento. Bajo, voy a hacer remo al regresar al centro, remo, y me incorporo completo. Repito, abajo, subo, remo, y voy a subir de nuevo. Otra vez, bajo despacio, centro, voy, remo, es una paradita, y me incorporo. Vamos a hacer, más más, subo, me quedo al centro, la paradita, atrás, centro otra vez, me incorporo. Última vez, baja, vas al centro, atrás, remo, para espalda, y te incorporas. Otra forma de trabajar peso muerto, es uniendo tus piernas, sacando punta de pie hacia afuera, y desde aquí, también, pegando esa barra. Aquí lo vas a sentir en otra área, completamente distinta del glúteo y de tus piernas, ¿ok? Estamos trabajando, buscando enfocarnos en músculos, que por lo regular no estamos tocando, con los movimientos básicos. Si cambiaste el ángulo de trabajo, la forma de colocar el cuerpo, ahí entonces vas a estar trabajando otras áreas. Y aquí también, vamos a hacer tres series de 15 repeticiones o 20, y ya luego, cambias el próximo ejercicio, que es la madre de los ejercicios, la sentadilla. Aquí se trabaja piernas, abdomen, brazos, espalda, todo, y más que nada la fuerza de voluntad. Llevamos barra atrás, y vamos entonces, esos glúteos, vamos a llevarlos completamente al suelo. Bajo, y subo, como si fueran cuclillas. Bajo, y arriba. Vamos a hacer la más completa, la sentadilla, porque estamos trabajando sin peso, y eso nos permite hacer un ángulo mayor. Y cuando bajamos casi al suelo, al subir, eso es puro glúteo lo que estamos trabajando. Esos glúteos se ponen roca, se ponen durísimos, y llegan hasta allá arriba, te llegan al cuello, ¿ok? Entonces, mientras más bajes en este tipo de sentadillas, mejor, ¿eh? Y como que te vas a agachar, y de ahí, subes con fuerza, bajas despacio, y subes con pila, ¿ok? Subes como que, como que estás ahí haciendo un relajito, como que no sientes nada. Entonces, aquí en estas sentadillas, vamos a hacer también tres series de 20 repeticiones. Y tenemos que dejarlo hasta aquí, porque el tiempo se agotó. Y si quieren más, solamente tienen que seguirnos en nuestra red social, Instagram, y ahí estamos conectados con ustedes todo el día con los consejitos fitness para estar siempre en Salud Informa. Seguimos con más aquí en N7. No se vayan.